Chapo paraguayo, o sea, Calé, Calé se llama, se escapó Calé. ¿Y cómo bajó del cuarto piso? Del cuarto piso, abrió la ventana y... Mira que temerario, ¿eh? De suponer que fue descendiendo, ahí está. Ah, por esa... Realmente no por esa estructura, sino la parte... Ahí está. Allá se ve la abertura. Y él se fue bajando. Sí. Porque esa es una doble fachada que tiene emergencias médicas. Exacto, uno es el antisonido, que es el que cubre el cobertor. Y lo que extraña es que ahí hay una caseta con varios guardias. ¿Ojo? ¡Ojo, eh! Calé. El hombre de araña. Y si, tenemos una fuga de preso. Él se encontró internado en el cuarto piso y salió por la ventana. Y por eso le dio el hombre de araña, ¿quién te va? ¿El hombre se fue al baño? Entró al baño. Y después ya no pudieron abrir la puerta. Y al lograr abrir la puerta ya vieron la ventana rota. ¿El hombre estaba acá por heridas? Él empezó acá por una herida de arma blanca. ¿Cuándo ingresó? En fecha de ayer. Ah, o sea, estaba internado. Estaba internado ya. ¿Cuándo hizo el final? Sí, de la penitenciaría nacional de Tacumbú. ¿A qué capa? Ah, sí. ¿Hay muchos guardias acá? No, tenía su custodia uno de la penitenciaría. Un guardia cárcel. A cargo de él estaba. Sí, pero del cuarto piso, de repente, si lo veían, podían haber avisado. Claro que sí. Bueno, ¿ha sido fácil bajar del cuarto piso acá? Sí, creo que solo los hierro como escalera. ¿Hierro como escalera? El Chapo, de ahí, por otro lado, ¿dónde es? Por la forma que me cuentas, ¿verdad? El cuarto piso, con tantos policías, tantos guardias acá. ¿Es joven, aparentemente? Sí, de aproximadamente 20 años. ¿Cómo se llama? Él se llama Calé Yamil Echagüe. Calé.